Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín Series y bienvenidos a un nuevo episodio de Ver en Jueves. Mi nombre es Gabriel y Ver en Jueves es un ciclo que transmito por Cosas de Jardín Series, mi canal secundario, mi segundo canal, donde semana a semana, religiosamente, te voy mostrando cómo viene mi cultivo de berenjena. Y la verdad, si vos venís siguiendo los episodios y viste el panorama desolador de hace una semana, no lo vas a poder creer, la verdad, la baja de temperaturas me ayudó un montón y el tratamiento que le estoy haciendo con jabón potásico y aceite de neem, aparte de sacar las hojas que están más feas y más afectadas con esta chinche del encaje, realmente está haciendo maravillas. Te quiero mostrar, te voy a mostrar las plantas, te voy a mostrar cómo sigo entutorando y listo, y termino. Bueno, ¿ves acá? Ahí tenés una chinche del encaje. Parte del control es con el jabón potásico y con el aceite de neem, pero también es manual. Con la mano voy sacando todo lo que veo. Generalmente están arriba las adultas, pero los huevitos y todo están acá abajo, y esto es lo que controla, generalmente, más que nada, ¿no? Con el aceite de neem, los huevitos y las larvitas. Las adultas el aceite de neem y el jabón potásico no le hace nada. Así que está bueno, si las ves, sacarlas con la mano. Eso es generalmente el control de cualquier tipo de plaga que tengas en tus cultivos, ¿no? Bueno. Viste las hojas, qué preciosas que están. Nada que ver con hace solo unas semanas, ¿eh? Mirá. Una maravilla. Ahí ves flores, ¿no? Y mirá acá abajo. Frutito. Y este está un poquito más grande, mirá. Ahí. Otro frutito. Y esta planta es la que más tiene. Porque si te muestro... Ahí hay otro que está cuajando, ¿ves este? Este recién empieza a cuajar. Y el resto de las plantas tienen flores, mirá. Esta de acá también tiene dos flores. Ah, tiene varias. Tiene acá. Ahí. Y tiene otra acá. Y varios pimpollos. Vamos a ver cuántos cuajan. Y lo que te quiero mostrar es... Bueno, el entutorado. Voy a entutorar ahí, mirá. Saco la selga. Y acá, bueno, este fruto que está cuajando, esta rama, la tengo enganchada a este palo. Pero si hay mucho viento se va a quebrar, así que la voy a... La voy a estar acá. Ahí. Entonces, primero afirmo el hilo al tutor. Y después... Le doy una vueltita acá. Ahí va. Y eso es todo. Cosas de Jardín Series se preocupa por tu plan de datos y te hace consumir la menor cantidad de datos posible con estos videos súper cortos y llenos de contenido. Acá tenés el link para ver toda la serie de ver en jueves para que la maratones del primero al último episodio. Y acá tenés el botón de suscripción al canal, el segundo canal, Cosas de Jardín Series, para que te suscribas, apriete la campanita, así no te perdés de ninguno de los videos que van a venir. Y además me podés seguir en Telegram, arroba Cosas de Jardín, para no perderte absolutamente nada. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada, nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín y de Cosas de Jardín Series.